Buenas, y hoy vamos a abrir Tortilla de Patatas. Tortilla de Patatas es un juego editado por Tranquil Games y diseñado por Xavier Carrascosa. De 2 a 4 jugadores, creo que era 2 o 4, si no recuerdo mal, 15 minutos por jugador y 6 años en adelante. En este juego vamos a tener que hacer la mejor comida del mundo mundial, es decir, una tortilla de patatas. Abrimos. Venga, aquí tenemos, reglamento, tortillas de patatas, tortilla de patatas de game. Vale, la tortilla perfecta, podemos hacer 2 tipos de tortillas, la mediana y la XL. Con las cartas de ingrediente y tenemos también cartas de comodines. Juego básico, el menú infantil, preparación, cómo se juega, servir una mesa. Fin de la partida, puntuación. Y luego tenemos la variante 1, menú del día, preparación, cómo se juega, fin de partida. Y variante 2, menú gourmet. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tenemos por aquí? Sartenes donde hacer nuestra tortilla con ahí, con ya un poquito de aceite. Esto ya será para cuajarla, para cuajar ya la tortilla. Tenemos 6, 6, 1, 2, 3, 6 sartenes. Y aquí tenemos ya las cartitas. Aquí tenemos las cartas, el inserto. Y vamos a abrirlas. Bien, 74 cartas verdes estándar. Vamos a ver los mazos. Primero aquí tenemos hoja de ayuda de cómo se hacen las tortillas medianas y las XLs. Cuántos ingredientes necesitan. Tenemos hoja de ayuda, una para cada jugador. ¿Esto qué es? Vale, este es el dorso y estos son los ingredientes. Ya mal empezamos, mal empezamos. Que no, hombre, que no. Que todo es muy respetable. Personalmente me gusta sin cebolla la tortilla, pero cada uno como le guste y como más la disfrute. Y para algo es una comida maravillosa. Y bueno, tenemos cebollas, por supuesto, tenemos huevos que no pueden faltar. Y la gran patata. Es que todo lo que lleve patatas y huevos es que... Y aquí tenemos cartas que nos sirven como cualquiera de los ingredientes que están aquí puestos. Este es el comodín que nos sirve como cualquiera de los tres. Que tenemos aquí más ingredientes. Más cartas para hacer nuestra maravillosa tortilla. Y por último tenemos aquí comensales a los que servirles la tortilla. A ver, aquí tenemos uno. Aquí tenemos en parejas. Y aquí tenemos en tres. ¿Son iguales para ambas caras? No. Porque si lo conseguimos, ganamos puntos. Y si no lo conseguimos, perdemos puntos. Y nada más. Esto es lo que trae tortilla de patatas el juego. Ya veremos a ver qué tal. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. Adiós.